¿Cómo vieron? A ver, para empezar, pues estamos dolidos, ¿no? Como está dolida la afición, pues por perder partidos así. Yo creo que fue un buen juego, yo creo que estuvo parejo, yo creo que fue para cualquier lado, ¿no? Coincido un poco con las palabras de Miguel. Ellos la verdad es que la metieron cuando la tuvieron Nosotros desafortunadamente no pudimos concretar Y creo que esa fue la diferencia Pero creo que fue un buen juego con llegadas Desafortunadamente perdimos Pareciera que es eso, ¿no Toño? Esa transición después de tantos años de una forma, ahora otra Como que pareciera el derecho de piso, ¿no? De que van a llegar a este tipo de derrotas Pues no, no nos gustaría Nos gustaría ganar todos los partidos Esa es la intención de cada vez que salimos a la cancha Y eso es lo que buscamos Desafortunadamente, bueno, pues sabemos que es fútbol Y a veces se gana, a veces se pierde Creo que el equipo ahí va Creo que cada vez se muestra mejor cara El fútbol de lo que pretende Miguel, lo que les pide ¿Tú qué estilo de juego le ves al equipo de Miguel Herrera? Bueno, yo creo que el estilo ha sido Buscando el arco rival Buscando ser ofensivo, ¿no? Eso es lo que se ha propuesto Y creo que el equipo ahí va, ¿no? Creo que si tú ves, pues esa ha tratado de ser la esencia Ahorita, pues bueno, somos la segunda mejor ofensiva Hasta la jornada pasada, pues creo que éramos la primera Entonces, pues eso habla de lo que se está buscando, ¿no? Es ir al arco contrario, ir a ofender Creo que tenemos jugadores con esas características Y bueno, esperemos poderlo conseguir así Pero parece que atrás vienen los problemas Y no porque sea una mala defensa Sino por este estilo de juego Que mismo Miguel ha dicho Que se van a asumir muchos riesgos Pues es que, bueno, así es el fútbol, ¿no? Y cuando buscas atacar más A veces te desproteges un poco atrás, ¿no? Yo creo que son diferentes formas Diferentes maneras Ahorita se está tratando de imponer esta forma Este... Y bueno, creo que ahí vamos, ¿no? Falta, pues sí, sí falta Volvemos a lo mismo Es un proceso que lleva prácticamente desde la pretemporada Que serán unos cuatro o cinco meses Después de mucho tiempo de jugar de una forma De un estilo Los jugadores venían jugando a eso Ahora, bueno, se les ha inculcado jugar de otra manera Y creo que lo están agarrando bien A lo mejor quizá lo ideal sería Pues vamos a seguir con la posesión de balón Y después implementamos lo nuestro ¿No sería lo ideal eso? Nosotros estamos buscando O sea, Miguel sabemos cuál es su manera de jugar Su estilo Estamos convencidos en Miguel Y bueno, pues hay que asumir las cosas como son ¿No? Estamos tratando de asumirlo Y estamos trabajando para que así sea Y para que sea de la mejor manera ¿Y el corte de jugadores que tiene ahorita Tigre, Sancho? ¿Crees que es el ideal para que se desarrolle Este estilo de juego que busca Miguel? Bueno, pues ahí vamos Vamos en el día a día ¿No? Yo creo que Me están haciendo preguntas muy a futuro Yo creo que primero vamos Quitamos esta última jornada Y pues estábamos en cuarto lugar Hoy amanecemos en octavo Pero pues yo creo que hay que ir con tranquilidad Hay que trabajar Creo que el equipo está asimilando bien las cosas ¿No? Habíamos tenido Vuelvo a lo mismo Equipo completo Creo que en ninguna fecha ¿No? Ahorita todavía nos falta Leo ¿Los quieres otra vez a los rayados? A este rayados en la Liga ¿Estaría bien para, como dices tú? Siempre Yo creo que son buenos partidos Sabemos la rivalidad que hay Nos gusta jugar contra ellos Como dices Bueno, pues nos había ido bien en los anteriores Ahora no nos fue bien Pero bueno, creo que las revanches siempre son buenas Además, como te digo Creo que la sensación fue que No hicimos un mal partido Pues pues sí Ojalá y venga Y eso quiere decir Que si nos encontramos en la Liga Bueno, pues que los dos estamos ahí Y estamos peleando ¡Suscríbete al canal!